Un paciente que tenía una lesión moral en el fémur proximal y son pacientes que el tratamiento que hay que hacer es una resección muy amplia y la única alternativa, hay un par de alternativas de reconstrucción, pero una alternativa es hacer un trasplante. Es un injerto de banco, un fémur de un donante, que lo que se hace es trasplantarlo tomando todas las medidas previas del caso y que sea compatible con el tamaño y con el paciente receptor, lo que se hace es hacer un trasplante y bueno, eso es lo que hicimos ayer, en principio con buenos resultados, es una cirugía muy compleja que tiene una tasa de complicaciones relativamente alta y que hay que ir viendo cómo evolucionan los pacientes, pero en principio estamos muy conformes y lo más interesante de todo es que llegar a este punto requiere un trabajo en equipo muy grande de todo el servicio en este caso de traumatología, el servicio de quirófano, llegar hasta acá, hasta hacer la cirugía es un gran trabajo, usted con el doctor lo conoce muy bien, pero bueno, no es un trabajo ni de una persona, ni de dos, ni de tres, sino que es un trabajo de un gran grupo de médicos y de instrumentadoras y de técnicos, de radiólogos, digamos, ayer en quirófano hablamos de un montón de gente. ¿Cómo es la evolución del paciente? Hoy, muy buena, vamos 24 horas después de la cirugía, es muy poco tiempo para poder decir nada más, el paciente tolera la cirugía perfecto, está en su habitación muy bien, empezando con plan de rehabilitación, pero, te repito, es algo, vamos a ver, estar hablando de una cirugía exitosa a 24 horas significa que la cirugía transcurrió muy bien, que en el posoperatorio el paciente está muy bien y que todavía falta muchísimo por delante para ver la evolución definitiva. ¿Cómo se lo va a hacer el dorante o cómo se lo va a hacer? Es un dorante cadáverico, eso se hace a través de bancos de tejidos, en este caso es un banco de tejidos de Buenos Aires y nosotros estamos permanentemente en contacto con ellos, somos una institución habilitada para utilizar ese tipo de implantes.